El Poder Legislativo destacó que ha sido loable la labor de los profesionales de la salud en todo el mundo y en particular de los brigadistas de Nicaragua que trabajan a través del modelo familiar y comunitario ante la amenaza del coronavirus. Han desarrollado un sistema de prevención y vigilancia con planes de contingencia que les ha significado grandes sacrificios y esfuerzos y que están pendientes, activos y vigilantes para frenar la pandemia en nuestro país. Y el modelo de salud familiar y comunitario le está dando seguimiento a más de 16.000 nicaragüenses que han venido de lugares donde hay, de países donde hay transmisión activa y se les visita diariamente. En la sesión ordinaria, este jueves se hizo alusión a que la Organización de Naciones Unidas declaró en el 2007 el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El Estado nicaragüense corresponde fomentar el respeto, promoción, protección de las personas con autismo. Nuestro gobierno, desde el 2007, la niñez ha sido una prioridad. Ante los legisladores se presentó una iniciativa de reforma de ley enviada por la Presidencia de la República que declara y define Reserva de Vida Silvestre, el sistema de vida que conforman los Cayos Perlas en el Caribe Sur. Surge como una necesidad de mitigar el progresivo deterioro de los sistemas costeros de la región, producto del uso inadecuado de las artes de pesca, deforestación a orillas de las cuencas. También se presentaron solicitudes de otorgamiento de personalidades jurídicas, las que fueron remitidas a la Comisión de Gobernación. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.